Amigas y amigos de San Luis Potosí, en estos días de Navidad se resaltan dos de las virtudes más arraigadas que tenemos los potosinos. La perseverancia y el amor por nuestras familias. Dos cualidades que nos han servido para enfrentar las dificultades que hace casi ya dos años nos impuso la pandemia del COVID-19. Nos arrebató a seres queridos que hoy añoramos más que nunca. Así como las familias toman las mejores decisiones para su bienestar, en el gobierno del estado de San Luis Potosí también tomamos las mejores decisiones para procurarles una igualdad más justa y un bienestar para todas y para todos. Una de las decisiones que tomamos en estas fechas emotivas fue llevar la alegría, la esperanza y el emblema del cambio a todo el territorio potosino en sus cuatro regiones, incluidas las prisiones, los asilos, los hospitales, donde pareciera que la Navidad no existía. Todos tenemos derecho a vivir con alegría, pero también tenemos la obligación de ayudarles a encontrar la alegría a quienes por diferentes circunstancias o motivos de la vida no han podido sentir la Navidad como muchos otros. Así que a casi dos años de vivir alejados de nuestros seres queridos y de no asistir a clases para proteger nuestra salud, además de sufrir una de las peores crisis económicas, decidimos brindarles a todas las familias de San Luis Potosí un festival de invierno y renovarles el espíritu y las fuerzas para vivir este mundo. Por eso hemos dejado atrás aquellos días que fuimos tratados como ciudadanos de segunda. Comencemos una nueva etapa de cambios profundos que van a mejorar nuestras vidas. Así que esta Navidad disfrutemos en nuestra familia las bendiciones recibidas y tomemos fuerzas para seguir transformando nuestro querido San Luis Potosí. El año que viene será mucho mejor. Disfrutemos con responsabilidad estas fiestas y sigamos protegiéndonos del COVID-19. Un abrazo fraternal de su amigo Ricardo Gallardo Cardona. Bendiciones a todas las familias de San Luis Potosí.